Música Señores buenas tardes Caramba Ah no Ay yo iba a relajar Resucitamos también Que relajando Esa era una Que me mandó Juan Miguel Castillo Pantaleón Que yo gozo, me encanta que Juan Miguel me mande todo eso Porque yo una gozada Me río muchísimo con todo eso Todo eso whatsapp que me manda Dice En Semana Santa Ve despacio Que tú nos resucites el domingo Es gracioso eso Ay mi madre Eso me hizo una gracia Tan sana, no promesas Gracias mía Agua Bueno señores aquí estamos hoy lunes Con ya terminamos Subió Subió a 23 El número de personas Que murieron Eran 19 4 más Se contabilizaron Esta tarde está saliendo en la prensa Que el COE dice que fueron 23 Miren lo aquí Murieron 23 personas De las cuales 18 fueron Por accidentes De tránsito Lo cual Yo no Es que uno no entiende Miren Uno no entiende Ayer Ustedes saben que la Zeta Hace Semana Santa Don Willy Don Bienvenido Rodríguez Don Willy El equipo de la Zeta O parte del equipo de la Zeta Que trabaja Y se integra Y eso bueno Pues ayer Estuvimos Ya a partir de las 3 de la tarde Estuvimos en el En el puente De la entrada De las Américas Juan Carlos En el puente Juan Carlos Yo en mi vida Mire que yo he estado En varias ocasiones Ahí En Semana Santa Trabajando con la Zeta A la entrada Yo nunca había visto Tantos vehículos Nunca En mi vida En toda esta Semana Santa Nunca había visto Tal cantidad De vehículos Que venían del este Hacia la ciudad O a seguir Por supuesto No solamente Para la ciudad Para la capital Pero yo no había Eso es lo que estábamos Comentando ayer Y diciéndole Simplemente Esos son los servicios Que hace Ese trabajo increíble Dirigido por Don Willy Rodríguez Y Don Bienvenido Rodríguez Que hace la Zeta Semana Santa Para ayudar A la gente Y es que uno No entiende Si son Principalmente Los motores Los motoristas Si le dicen Que no vayan Con guagua Con gente cargada Aja Las camionetas Y atraen Muchacherillos Muchachitos chiquitos Frente a nosotros Estaban los ametos Guapiti Los paraban Los apeaban Y le llevaban El vehículo Entonces Protectando Que eso es un abuso No Abuso es Que te lo dijeron Que no podías Hacer eso Entonces lo hace Pero real y efectivamente Yo nunca había visto Una cantidad tan grande En otros años Yo encuentro Hasta que hubo Poco accidente Entonces Porque para la cantidad De vehículos Que se movilizó Y de personas Que se movilizaron Hacia lo que nosotros Los de la capital Decimos El interior Del país Esa zona este Todo eso Para allá Eso era Full No Increíble Pero bueno Entonces ya Hubo también La nota Del sermón De las siete palabras Muy fuerte Ellos siempre lo hacen Muy fuerte Los sacerdotes En esta ocasión Le entraron Incluso A la agenda Que quieren imponer Una agenda Extranjera Que no se corresponde Con la cultura De los dominicanos Ya usted sabe A quien fue el boche Además de que ellos Siempre critican La miseria Y los ladrones Y la corrupción Y que los políticos No piensan Verdaderamente Bueno La iglesia Con esas siete palabras Siempre le dio un fundazo En esta ocasión Le dieron duro A la agenda Extranjera Que nos quieren imponer Que no tiene que ver Con la cultura De los dominicanos Muy duro Y muy realista Me parece muy bien Muy bien Sinceramente Mi punto de vista Que no tengo Absolutamente Ningún tipo De problema Con la persona Que quieran profesar La La Elección Sexual De su acomodo Y de su convicción No tengo problema Con eso Pero que tú Se lo quieras imponer A todo el mundo Y a la mala Espérate Entonces Espérate Así no Así no Ok Bueno Es lo que yo pienso Entonces Estuvo eso Y el gran escándalo Que eso ha llenado Bueno Bueno Anoche Anoche Hubo un intento De asalto En una oficina De Fenatrano Dice que el sindicato De transporte Urbano Sina Traur Adscrito A Fenatrano Tenía tres o cuatro Millones de pesos En sus oficinas Ubicada en el sector Los Girasoles Y ocurrió Un intento De asalto A donde Hubo Dos muertos En disparo Con disparo Y Hubo Ah no Tres Tres Muertos Heridos Tres heridos Policías Heridos También Etcétera Y parece que Entre los Asaltantes Estaban Ex Policías Con los Uniformes De los Policías Y eso es Peor Todavía En la Confusión Y ahí Está Sinatraur Tenía de tres A cuatro Millones En sus Oficinas Que intentaron Asaltar Eso no se había Conocido Ni siquiera En la prensa De esta mañana No salió Está saliendo En la de esta tarde Yo no la vi Esta mañana Y fue anoche A las diez De la noche Ah gracias Fue a las diez De la noche Parece que ya Los periódicos Estaban en Ya estaban En prensa Porque esta mañana Yo no lo vi En ninguno De los periódicos Además de esto Dice que En los girasoles Eso es un sector Muy caliente Los girasoles Eso hay que ir a verlo Eso es un sector Muy fuerte Porque eso está hecho De retazo De todo Ya cuando la gente Ya no cabe En la ciénega Y en Por qué rito Rey Para allá abajo Y en el que se yo Que Y en la Verdad que ya no Ya no da más Entonces Han poblado Todo este sector De los girasoles Que es Muy Un sector Muy Hecho como a retazo De todo el mundo De todo el mundo Tú te metes Tú te metes Por los girasoles Adentro Y eso son Empinadas Y cosas Como la loma El chivo Como la loma El chivo ¿Eh? Bueno Y peor Porque la loma El chivo Ya se quiera Se urbanizó más Pero Esto es algo Bueno Lo que es la miseria La expulsión De 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 Todo Todo lo que sucede Entonces dice Pero es un sector Muy difícil Los girasoles Dice que Dijo que la cantidad De dinero Se debió Al feriado De Semana Santa Entonces Lo que hablan Es de que Murieron dos Bueno Dos presuntos Asaltantes Tres resultaron Heridos Y otros tres Fueron apresados El caso Que hay O dos muertos O tres En ese Asalto Intento De Asalto Y El señor Abinader Fue Llega Tengo entendido Que Luis Llega Hoy Lo Entrevistó Está saliendo En el Listín Dios Quiera Dios Quiera Jorge Ramos El periodista Lo entrevistó ¿Cuál es su Fortuna? Le preguntaba Bueno Está Uno Cuánto Uno Y un pico Millones De dólares De dólares Sí No, no Dígame Cuánto Es que usted Para que ustedes Vean lo que Periodismo ¿Usted Entiende? De choque ¿A cuánto Asciende su Fortuna? Dice Que Está valorada En decenas Debe decir En decenas No Sino decenas De millones De dólares La fortuna De su Familia Lo cual Si hay alguien Que puede Dar fe De que De que Todo eso Es legal Y sin ningún Problema Somos todos Los dominicanos Porque Lo que ha hecho Don Rafael Su papá Y toda esa Familia Trabajar Así que Él dice Que decenas De millones De dólares Pero En esta Parte Le dice Sobre Hipólito Le dijo Pero en el gobierno Le dice Jorge Ramón En el gobierno De Hipólito Mejía Hubo corrupción Dijo él Bueno Hipólito No era corrupto Hubo corrupción En su gobierno Pero no El presidente Hipólito Mejía Entonces En su gobierno Sí Hubo corrupción Dijo Luis Míralo aquí Afirma Que mete la mano Porque Hipólito Mejía No es corrupto Pero admite Que en el gobierno De este Hubo corrupción Dios quiera Dios quiera Que Paco Alnojalle Eso es una entrevista Yo no sé Pero Yo no vi la entrevista De Jorge Ramón Yo Pero Y Pero tiene que haberle Preguntado también Pero Que va a ser su gobierno Otros aspectos Supongo yo Me gustaría verla Porque no va a hablar Nada más de eso Yo quiera que Que ahorita Hipólito No le eche un boche Dios Lo de los cinco Venezolanos Esa es la noticia Con la que se amaneció Hoy Cinco Venezolanos Dos Ciento Treinta y nueve Kilos Kilos De droga Y una jueza Y una jueza Que le dio Y una jueza Es para afuera Modelo Modelo C404 Matrícula tal A que dice la jueza Que era interina Porque ese es el chiste De los interinos Por si ustedes no lo saben Son los jueces titulares Cuando hay determinados casos No sea No digo que sea este Porque no Lo conozco Pero Al margen de este El chiste De los interinos Generalmente Es el siguiente Un caso De droga Un caso De cualquier cosa Grande El juez Titular O la jueza Titular Por alguna Razón No asiste Si inhibe O algo Entonces ponen A la persona Que está Interina A un interino O a una interina Hacen el negocio Con el juez O la jueza Titular Del canteo Cancara Cancán Cancán Porque eres eso No aparece Y el que aparece Dando La sentencia Es el interino O la interina No digo que sea Este caso Sino Que ese Se ha visto Mucho ¿Se entiende ¿Se entiende? Ah Ay tú Como decía El chavo Estudiando Cualquiera Pasa Entonces el negocio Se hace Con el juez O la jueza Y el que Caperucita Caperucita rojo Caperucita rojo Porque ese Es otro Caso También Ah Espérense Tani Bol Otro Caso Es Déjenme Buscarlo Creo que está Aquí en la Z Dice Domínguez Brito Es altamente Preocupante Libertad Otorgada Implicado En el Cargamento De drogas Dice Domínguez Brito Que esto No puede Quedarse Así Y que Dice Dice Déjame Ver si Lo consigo Porque creo Que fue En la Z Que lo Leí Otra Forma De salir ¿Tú Entiendes? Es Instruir Mal Los Casos De parte Del Ministerio Público Esa es otra Forma Y los jueces Tuches No tienen Más Opción Que decir Bueno Pues Va a haber Que soltar Este individuo Esta individua Porque ahora Hay que decirlo Todo así ¿Verdad? Si tú Hablas Del sillón Tienes que Hablar De la Silla Por el Lenguaje De género Porque Todos esos Diparates Están En el Aire ¿Verdad? Los Miembros Y las Miembras El Diparatazo Pero bueno Estamos En eso Otra Forma De Conseguirse Unos Cuartos Es Instruir Mal Los Casos El Ministerio Público No Lleva La Suficiente Prueba O La Suficiente Porque como Ya Aquí Por el Sistema Que Tenemos No Es Sobre La Base De La Discrecionalidad Del Juez Que Estado Del Investigador Juez Investigador De La 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 Droga Ahí Parece que Necesitaban No sé Qué Qué Más No sé Aquí Dice Que La ADNCD El Abogado De Los Cinco Venezolanos No sé Déjame ver Quién es El Abogado Esto Es El Periódico De La Z Que La Dirección Nacional De Control De Drogas Cometió Errores Procesales Y Por eso Se Justifica La Libertad De Los Venezolanos Ese Abogado De Cinco Venezolanos Atrapados Infraganti Infraganti Delito Con 359 Kilos De Cocaína En Aeropuerto Internacional De La Romana Y Que Horas Más Tarde Fueron Beneficiados Con Una Sentencia De Libertad Pura Y Simple Por Una Jueza Interina De La Oficina De Atención Permanente De Esa Provincia Defendió La Integridad De La Magistrada Aristida Mercedes Y Dijo Que Su Decisión Se Basó En Las Violaciones De Derechos Procesales Cometidas Por La Dirección Nacional De Control De Drogas Todo Agente Objeto De Una Persecución Tiene Garantía De Derecho Bla 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 Los Imputados De Venezuela No me Dice El Nombre Todavía Del Abogado Este Señor Llamó Valentín Medrano Llamó Al Gobierno De La Mañana De La Zeta El Doctor Valentín Medrano Felicidades Doctor Y a Sus Cinco Defendidos Y a La Jueza Y a La Dirección De Droga Y a Todo El Mundo Ema Tienen Que Devolverle El Avión Las Drogas Y Reclamen Y Pónganle Una Demanda Al Estado Para Que Todos Los Dominicanos Le Paguemos A Ustedes También Por Haberlos Ofendido En Su Moral Ya Lo Que Quede Eso Vean Que No Demande Demande Al Pueblo Dominicano Entero A Todo Que No Consumimos Droga Ni Vendemos Droga Ni Tendemos Nada Demándenos A Todos Para Ese Pobre Grupo De Venezolanos Y Por La Jueza En Venezuela Por Cierto Todavía Yo Creo Que El Hijo De Maduro El Sobrino Que Si Yo Quede Maduro Y El Amigo Que Yo Lo Maduro Eso Están Presos En Estados Unidos Después Que Aterrizaron El Avión En Haití Están Presos Porque El Hijo De Martelí Es Canchanchan De Ellos Porque En Haití Entra La Droga Para Que Usted Cree Que Es La Fusión De La Isla Para Eso Haití Es Un Narco Estado Y Nosotros Somos Un Narco Estado Eso Eso Indica Que Somos Un Narco Estado Eso Eso Que Nosotros Somos Y Dice El Doctor Gracias Al Doctor Valentín Medrano Por Aclararnos Lo Cogen Los Cinco Con El Avioneta El Aterrizaje La Cocaína Y Toda La Porquería No Pero Eso No Eso Infragante Flagrancia Se llama Eso Cuando A ti Te acogen En el Momento Que Tú Estás Haciendo La Cosa Te acogen Infragante Flagrancia Y Ya Eso Es Más Que Suficiente Para Tú Ten Una No Pero Eso No Importa La Jueza Interina Dijo Que Pura Y Simple Es Para Afuera Que Vamos Eso Hace Sentir Muy Mal A Los Dominicanos Aquí Los Dominicanos Están Jartos Jartos La Gran mayoría De Dominicanos Es Jartos Que Están De Tu Esta Porquería Que Se Está Viviendo Jartos Y Jartas Bien Tenemos Que Subir ¿Verdad? Vamos A subir Y Volvemos De Inmediato Con Ustedes Vámonos Tenemos Que Subir ¿Sí? Sí Pues Vamos Bien Señores Finalmente Decirles A ustedes Que Me Acaba De Llamar Mi Amigo Y Periodista Haitiano Alexander Galvez Desde Haití Dice Que Que Ahora Mismo Están Poniendo En Posesión Al Primer Ministro Un Nuevo Primer Ministro Que Está Nombrado En Haití Ahora Mismo Y Que Con el Asesinato En Venezuela Del Señor Defensor De Los Haitianos Del Exil De De La De Los Migrantes Haitianos En Venezuela Ustedes Saben Que Lo Asesinaron Ay Ay Dios Dios Mío Ay Si Hubiera Sido Aquí Dios Tuviera La Quinta Como Me Mandó A De Si Uno Como Me Llaman La Quinta Tropa Que Si yo Quede Desembarco Americana Tuviera En El Placer De Los Estudios La Quinta Flota De Estados Unidos Tuvieron O La Sexta Una Vaina De Esa Tuvieramos Intervenido A Esta Hora Ya Tuvieramos Intervenido El Mundo Entero Y Lo Grande Es Que El Señor Este Que Han Asesinado Ay Dios Nos Libre De Mal Señora Piádate De Nosotros Porque Todo Eso Puede Pasar Aquí Se Está Jugando Una Pelota Muy Calia Aquí Hay Una Agenda Para Un Candidato Que Es El Que Quiere Lo Americano Dense De Vaina Lo Americano Quieren Un Candidato Que Se Ponga A Sentencia 168 Los Americanos Quieren Un Candidato Que Le Apruebe Toda La Vaina De La Homosexualidad Y Los Matrimonios Y La Pendeja Esa Y Una De La Fusión De La Isla Y Que Abran La Frontera Y Entra En Toy Que Se Acabe Esta Vaina Y Le Demos Toda La Nacionalidad A Todos Los Haitianos Ese Es El Candidato Que Ellos Quieren Y Está Ahí Ustedes Lo Saben Y Si No Lo Saben Entonces Ustedes Son Idiotas O Se Lo Hacen Y Perdonen Porque Ustedes Creen Que Locura Dijeron Aquí Hay Una Agenda Que No Tiene Que Ver Con Este País Una Agenda Cultural Ellos Están Muy Claros Y No Quieren No Quieren No Quieren Y Le Van De Aquí A Las Elecciones Van A Va a Pasar Más Cosa La Que Sean Con Tal De Que Danilo No Gane Porque No Lo Quieren No Quieren Más Al PLD No Lo Quieren Entiéndanlo Eso Es Todo Que Entonces Dios Quiera Que No Vengan Y Maten Una Vaina De Esa Aquí De Este Lado Una Pendejada Argan Un Lillo Allá Dice Alexander Que Taitis Revolteado Con El Asesinato De Ese Señor En Venezuela Que De La Gente De Chávez Era Cercano A Chávez Al Presidente Chávez ¿A quién Diablo Lo Mató? Asaltante Que Se Yo Se Lo Pegan A La Oposición A Cualquier El Exilio Que Se Yo El Caso Que Hay Un Maldito Rebum Dice Galvez Que En Haití La Situación Está Realmente Muy Incómoda Con La Muerte De Este Señor Yo No Sé Cómo Que Se Llaman Ustedes Saben Ya Que Salió Ahora En La Prensa Fue Ahora El Señor Que Lo Asesinaron Allá En Haití Defendía Los Grupos De Los Haitianos Que Viven Allá En Haití Estaba Buscándole El Nombre No Lo Encuentro Aquí Pero Ustedes Saben Quién Es Que Que Dios No Coja Confesado Que Dios No Coja Confesado Porque De Nada Sirve Ahí Me Mandó Uno Consuelo Ya No Hay Más Cama En Los Hospitales Están Todas Ocupadas Por Los Haitianos Y Los Haitianitos Y Las Haitianas Tú Le Puedes Caer A Patá Es Más Tú No Recibieron A Claudio Camaño Y Lo Mandaron Para Aquí Para Allá Y El Rebote Y Todo el Mundo Está Indignado La Gran mayoría Está Muy Indignado Con Es Que Se Lo Hacen A Los Dominicanos Todos Los Días Las Clínicas Hacen Eso Hoy Dice El Presidente De La De Los Clínicas Y Los Hospitales Privados Que Que Es Una Cuestión Económica Y Que Hay Que Buscar Cómo Compartir Que Si Es Una Cuestión Económica Doctor Mena Tengo Entendido Usted Rafael Mena Es Así En el Istín Sale Sí Es Económica Sí Es Económica De eso Es que Se Trata Esta Este Tipo De Sociedad Y Ejercer La Medicina De Esa Forma Así Si Usted No Tiene Los Cuartos Los Botan De La Clínica Aquí Una Señora Que Estaba Pariendo Usted No Se Acuerda Un Caso De Una Señora Pariendo Y Fue A Tres Clínicas El Médico Huyendo Con Ella Se Murió La Criatura Una Infeliz Y No Dejaban Que ¿Cuál Es Su Seguro La Mujer Pariendo Sáquenla Que Aquí No Hay Ese Seguro No Así Es Así Es Parte De La Privatización De La Salud El Modelo Es Ese Toda La Porquería Unas ARS Ganándose Un último cuarto Que yo no sepa que existe El fondo de pensiones Metido en los bancos Todos los chelitos de ustedes De todos nosotros Los que trabajamos Que ganamos un sueldo A mi me lo paga la Z Pero yo soy empleada Y tú te crees que te van a devolver Lo que tú No porque es una acumulación Privada Personal Como una cuenta de ahorro Embuste Porque una cuenta de ahorro Si yo meto 10 Saco 10 Y con los intereses que me pagan El peso que me pagan Puedo sacar 11 En una cuenta privada En un banco El fondo de pensiones Tú Te des cuenta En todo el transcurso de tu vida Que has trabajado Si tú logras Acumular Supongamos 10 Te van a entregar 6 Y el banco Se va a quedar Con el resto Y eso se lo expliqué yo 10 millones de veces Con el doctor Ney Arias Lora Cuando estaba yo En el canal 11 Que eso era una privatización De los fondos de pensiones Que de eso es que se trata Por eso es que le quieren Echar mano ¿Quién se benefició De eso? Los bancos Porque fue para eso Que se hizo Bueno Este señor Yo no sé Bueno Ustedes ya saben El señor Este haitiano Que lo mataron En Venezuela Dios quiera Que no vayan A confundirse Ahora La OEA Fue en Venezuela No fue aquí Que lo mataron A la corte interamericana Y a Vargas Y a Vargas Llosa Y a toda esa porquería Que anda por ahí Acabando con el país No fue aquí No fue aquí No fue aquí que lo mataron Fue en Venezuela Porque ahorita Porque ahorita sale un enjundioso En República Dominicana Asesinaron Y le van a Algo de aquí A que vengan Eso es Ok 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 ¿Entendiste? Do you understand? Ok Y quieren un agente Que esté opuesto A la sentencia Que le dé la nacionalidad A los haitianos Usted va a ver Que cancilleres Que nos van a meter ahí Usted quiere ver ¿Cuál es el canciller? Usted cree que es Navarro Echando los pleitos Por este país Con todas Y las debilidades De Danilo Y el plan de regulación Y todo eso Porque yo no estoy Y que hay Esaltar No El que comenzó Con la frontera Abierta Abierta Se llama Leonel Fernández Y usted lo sabe Y cogió la ley De migración Que Tontis Rutinel La aprobó Hizo que se aprobara En el congreso La ley de migración Y había que sacar El reglamento De migración Y en el gobierno De Leonel Duró Siete años Para salir El jodido Reglamento De la ley De migración Escúchame Por lo de jodido Para que no se cumpliera Para complacer Peticiones Siete años Con el reglamento Dando brinco Y Franklin Almeida Con el reglamento Engavetado Guáquete Porque esto Hay que decir Las cosas Como son Entonces ahora No a la ley A la sentencia 168 Ese es su candidato No Frontera abierta Dale la nacionalidad A todos A los haitianos A todos Siguen Vuelve la campaña Aquí puede pasar Cualquier cosa Y la droga Que entre por ahí Para que salga Por el otro lado Esa es la fusión Plaza Lama Desde la chancleta Y ahora que ya viene El verano Sigue buscando Todo lo que tú quieras De verano En Plaza Lama Los bolsos Los sombreros Los trajes de baño Vete a buscarlo Todo en Plaza Lama Yo voy para allá Ni yo sea de paso Tengo que hacer esa compra Porque a veces Está uno con un traje de baño Yo no sé Porque uno Como que se descuida Con un traje de baño Que tiene como 50 años Si Y entonces tú te lo pones De de antes De que existieran los rizos Un traje de baño De de antes Que existieran los rizos Cuando tú te bañabas En los ríos No puede ser Vaya a buscar Un traje de baño decente Y una salida De baño decente Una chancleta decente Hágame el favor Bueno Pues coja para Plaza Lama Porque ese traje de baño Yo no me lo vuelvo a poner Y además de esto Decirle a ustedes Que Óptico viedo Te tienes Y tú lo sabes Los martes Gratis Y los jueves Del ahorro Martes Gratis Mañana Tú compras la montura Los cristales Son gratis Miren esto Es pues bueno Que yo Esto son Todo esto Es óptico viedo Miren que belleza Mira a ver Si se pueden poner Mira que bellos No me digas Que no es tan precioso Muy lindos Además Lo bien que veo Y además de esto ¿Qué dice? Déjame ver ¿Qué dice aquí? Me están mandando algo Además de esto Ven a ver Mijo Haití Ay Dios mío Yo no ayude Alguien me está mandando Un Un Whatsapp Parece que nos están Diciendo algo Bueno ONU parece que solo Vale lo que viven En República Dominicana Si Si parece que ese Que murió en Venezuela Ese no tiene valores Ese haitiano Eso me están escribiendo Es verdad No han dicho nada La ONU Ni nada Ni en la OEA Ni nada Ese haitiano Que mataron En Venezuela Me está escribiendo Un señor Muchas gracias Y es cierto No No han dicho nada Bueno Señores Se nos acabó el tiempo Seguros Pepín Por supuesto Las clases de matemáticas El Kip Teabadí En todos los coffee shops De Café Santo Domingo Y es cierto Lo que dice Este Este joven Que me está escribiendo Parece que los únicos haitianos Que tienen valor Son los que viven aquí Este de Venezuela No importa que lo hayan asesinado Está bien Ok Vámonos